...medio centenar de personas han asistido en Jerez... ...al Seminario sobre Restauración en Ríos en Tramos Urbanos... ...organizado por la Diputación de Cádiz. El objetivo es dar a conocer el Plan de Restauración Fluvial... ...y Reducción del Riesgo de Inundación... ...en Entornos Urbanos de la Provincia... ...elaborado por el Área de Transición Ecológica... ...así como conocer experiencias de éxito en otras provincias. Creemos que es de vital importancia para toda la provincia... ...para la recuperación de los entornos fluviales en nuestra provincia... ...pues estamos volcados desde la Diputación... ...también en esos trabajos para evitar... ...las posibles crecidas del río... ...y los posibles daños que pueda ocasionar. El Plan de Restauración Fluvial... ...ha detectado 167 kilómetros de cauces urbanos en la provincia... ...75.000 personas viven directamente en zonas inundables... ...conocer el punto de partida y proponer actuaciones prioritarias... ...es el primer paso para evitar riesgos. Tenemos 23 tramos digamos que son más o menos prioritarios ¿no? Parece muy interesante la restauración del río Guadalporcún en Torre Aláquime... ...la restauración de la Garganta Barrida en Ubrique... ...después si hablamos del Guadalete ¿no? ...que es un río también importante... ...pues el Guadalete en la Barca de la Florida o en el Torno... ...también son tramos importantes. El seminario celebrado en Jerez forma parte del programa de comunicación... ...de esta iniciativa. Se completa con tres visitas guiadas a los ríos Guadalete... ...Ubrique, Barbate y Majaceite. En la página web de la Diputación hay más información... ...sobre cómo y dónde apuntarse.